¿Cuánto dinero puedo ganar al mes si me dedico a invertir en CETES? Es una pregunta muy interesante que me han hecho ya un par de personas Puede parecer muy muy simple al principio Pero como una segunda parte a nuestra serie muy básica sobre CETES Puedes ver el primer video de esta serie en la esquina superior derecha de tu pantalla En esta ocasión vamos a dedicarnos a hacer un par de cuentas rápidas para dar respuesta a esta pregunta Así que empecemos ¿Qué tal? Mi nombre es Germán de miamigodinero.com Y hoy te voy a compartir mi pantalla para que hagamos juntos el proceso Y quiero aclarar que evidentemente la respuesta a esta pregunta de cuánto voy a ganar Va a cambiar semana con semana Entonces en vez de respondértela te voy a enseñar cómo puedes ir Tú a hacer tus cálculos de dónde puedes sacar los datos más actualizados Así que comencemos Como primera acción vamos a ir al portal de CETESDirecto.com Donde podrás abrir tu cuenta y adquirirlos sin comisiones Y nos vamos a concentrar en esta pequeña tablita que vemos por acá Que dice los precios indicativos Y viene tres columnas Plazo, precio y tasa Por el momento la forma más más sencilla de hacer el cálculo de cuánto te van a pagar Es ignorar totalmente esta tercera columna de tasa Y concentrarte en estas dos Tenemos que recordar cómo funciona un CETESD Es un papel que vale 10 pesos Pero te dejan comprarlo a un precio más barato Aquí está el precio al que te lo van a dejar comprar Eventualmente el gobierno te va a recomprar Ese papel, ese CETE Pero te lo pagará a 10 pesos, su valor nominal ¿Para cuándo te lo va a pagar? En este plazo Quiere decir que nuestra primera clase de CETE Nos va a costar 9 pesos con 94 centavos Y dentro de un mes nos van a devolver 10 pesos Como ves los CETESD no dan una tasa de interés Sino que viene implícito en el precio de la ganancia Aquí podemos ya calcular muy fácilmente cuánto va a ser nuestra ganancia Dices, si yo lo voy a comprar 9 pesos con 94 ¿Cuánto es la diferencia contra 10 pesos? Sigue una resta muy fácil 10 menos 9.94 6 centavos Eso es lo que vas a ganar por CETE Y claro, aquí una pausa antes de que cierres el video Si es muy poquito dinero Pero ya aclaramos que los CETESD no son el instrumento que más te va a dar No son el más sofisticado Estás viendo que son muy fáciles Es una opción adicional para tener No es prudente que tengas todo tu dinero en una inversión Ni que quieras Que mágicamente le metas dinero a un solo lugar Y te esté pagando mes con mes Pues aquí te vas dando cuenta de que no es tan fácil Y conforme vayamos avanzando verás ¿Por qué es un tan buen instrumento para empezar? Aquí ya vimos que vas a ganar 6 centavos por CETE Si en esta página el mínimo para invertir es 100 pesos Quiere decir que con esos 100 te va a alcanzar ¿Para cuántos CETES? 10 Entonces 6 centavos por 10 CETES que vas a comprar 60 centavos ¿Cuándo los vas a ganar? Dentro de un mes Si te dedicaras a invertir cada mes Cada mes y comprar con el mismo dinero CETES a este plazo, a este precio Estarías ganando 60 centavos Por cada 100 pesos que metas Si quieres ya complicarte un poquito más Y solo conoces la tasa Vamos a agarrar este dato Este 7.01 y todas las tasas están anualizadas Lamento romperte el corazón Pero lo especifico por un error Que incluso yo llegué a tener cuando empezaba Y a mí también me rompió el corazón Esta tasa en ningún momento es la que te dan en este plazo Yo sé y yo me fui con la finta de que Pues si esto me dan un mes ¿Para qué lo invierto a un año? Si cada mes puedo reinvertir y reinvertir y reinvertir Y con esta tasa Si recurrimos a la regla del 72 Para ver en cuánto tiempo duplicaremos nuestra inversión Es 72 entre la tasa Que nos estén ofreciendo entre 7 Sería igual a 10 Quiere decir que en 10 periodos Duplicaríamos nuestra inversión Evidentemente en 10 meses No vas a duplicar tu dinero Metiéndolo en CETES Eso no es lógico Sobre todo si a un año Mejora por tan poquito la tasa Vamos a ver de dónde salen estas tasas Si esto está anualizado Quiere decir que es la consideración de 12 meses Vamos entonces a hacer el cálculo Una tasa de 7.01 Entre 12 meses Nos dice que esta es la tasa Que nos van a dar cada mes Si lo transformamos a porcentaje Para multiplicarlo Tenemos que nos va a dar Pues si Un 0.58% Es decir Menos de un 1% al mes Pero atención Aquí otro error muy común Cuando empiezas La plataforma te dice Que puedes invertir desde 100 pesos Eso no quiere decir Que los 100 pesos se vayan a invertir ¿Por qué? Porque si tú compras con 100 pesos Y cada uno cuesta 9 pesos con 94 centavos Es muy fácil hacer una división 100 entre esta cantidad Te va a dar Que puedes comprar 10 Y te vas a gastar 99 pesos con 40 centavos Esos 60 centavos extra No los vas a poder invertir Porque con 60 centavos No te alcanza Para otro sete Necesitarías pues muchísimo más ¿No? 9 pesos más Entonces Esta tasa Se le va a multiplicar Por lo que estés invirtiendo Es decir Por 9.94 No por 100 pesos No por 10 pesos Vamos a multiplicar Por 9.94 Y vemos que nuestra ganancia Quedaría en casi 6 centavos Quedaría en 0.5 centavos Y como ya no tenemos Nada más allá Cuando hablamos de moneda En centavos Pues ese 8 ya no lo consideramos Pero de ahí sale El casi 6 Que vamos a ganar En este tipo de setes Este plazo Con este precio Y entonces empezamos a Razonar con todos esos datos Que ya conocemos Estas tasas Si van incrementando Pero se van aplicando A montos cada vez más pequeños Cuando apliques la tasa De 7.27 Que es la más grande Se lo vas a aplicar A un monto de 9.36 Lo que quiere decir Que todos van A terminar más o menos Balanceados Lo siguiente sería pensar Si por cada mes Me dan 6 centavos Por cada 3 meses Deberían Como se van a quedar Más tiempo Con mi dinero Deberían darme más Mínimo 6 centavos Por 3 meses 18 centavos Vamos a ver si es cierto Vemos que 9.82 centavos 10 pesos Que nos van a pagar Menos lo que paguemos Nosotros de 9.82 Es igual a 18 centavos Por cada sete Que compremos Dentro de 3 meses Nos van a dar 18 centavos Vamos a ver Que es prácticamente lo mismo Hasta ahora Con lo que sabemos No nos convendría más Vamos a corroborar Con 6 meses 6 meses Por 6 centavos Cada uno Debería darnos 36 centavos No Vamos a hacer la resta 10 pesos Menos 9.66 Pero sorpresa Aquí nos da 34 centavos Y para el año 6 centavos Por 12 meses Debería darnos 72 centavos De ganancia Y de nuevo La sorpresa No nos da 4 64 centavos De ganancia Y aquí es cuando Las personas Podrían preguntarse ¿Por qué Si se quedan Mi dinero Más tiempo Me están pagando Mucho Pero muchísimo menos 72 que deberías Ganar aquí Por reinvertirlo Cada mes No se compara En nada A un 64 Y es que ojo Estas tasas Van cambiando Muy a menudo Cuando compras CETES A plazos tan largos Estás Aparte de comprando El CETE Asegurando Esa tasa ¿A qué me refiero? Estos precios Cambian por la subesta Cada semana Prácticamente Imagina que tú Compras un CETE A 6 meses 9.66 Puede sonar A que te van a dar Menos ganancia Porque son 34 Y este Si tuvieras 6 meses Te daría 36 Pero imagínate Que si Al primer mes Lo compras A 9.94 Muy bien Pero al segundo mes Imagina que esto Sube hasta 9.98 Entonces estarías Ganando solo 2 centavos Y ahora imagina Que se mantiene así Durante los próximos 5 meses 2 centavos Que vas a ganar Durante los próximos 5 meses Son 10 Más los del primer mes Que ya ganaste 6 Van a ser 16 centavos No se comparan Contra los 34 Va a ser prácticamente La mitad Y aquí es cuando ves Por qué es tan Buen instrumento De inversión Porque tienes que ir Haciendo un balance Tienes que Cuando compras CETE Ya saber Cuánto vas a invertir Hasta cuándo Vas a requerir el dinero Y qué tanta adversidad Al riesgo quieres Si te quieres arriesgar También esta tasa Puede jugar en tu contra Imagínate de nuevo Que lo compras A 6 meses Y vas a ganar 34 centavos Y este Al primer mes Lo compras Igual a 9.94 Pero Al segundo mes Cuando ya tengas Tu dinero disponible Baja este precio Imagínate que llega Hasta los 9.90 Ahora estarías ganando 10 centavos Por cada CETE Y que se quede igual Durante 5 meses Es 10 centavos Ganados Por 5 meses 50 centavos Más los 6 de aquí Serían 56 Pero Si tú compraste Uno de estos Para asegurar La tasa Del 7.21% Pues te amolaste Porque esta tasa Mejoró Pero tu dinero Estaba atrapado Porque se los habías prestado Durante los próximos 6 meses Es arriesgarse Cuando congelas Esta tasa Cuando adquieres algo A un largo plazo Las tasas Si suben Pues te habría convenido Más comprar algo A un corto plazo Pero si bajan Tú ya estás protegido Durante todo lo que dure Tu inversión Y ya te vas conociendo Así poco a poco Aunque siguen siendo CETE Sigue siendo el mismo instrumento Siguen siendo respaldados Por el gobierno Y por ende Muy seguros Tú ya vas conociendo Bueno Me gustaría ser arriesgado Y comprarlos a un mes Porque tal vez La tasa vaya a subir O porque necesito El dinero Con mucha disponibilidad O te conoces Y dices Yo quiero ser más conservador Esta tasa me gusta Y entonces Los voy a comprar Pues a un largo plazo Si las tasas Llegaran a ser bajas Entonces ya empiezas A sacar tu estratega interno Y dices Sabes que Están muy bajas Voy a comprarlos Voy a meter todo A un mes Para esperar Cuando las tasas suban Y cuando llegue A un nivel que me agrade Bueno Pues ya los meto A un año O un periodo Incluso más largo Juntos a rescatar Entonces Cuando te preguntes ¿Cuánto voy a ganar? No te fijes en la tasa Fíjate en el precio Porque si nos fuéramos Por la tasa Lo más normal que llega Y hace una persona Cuando está principiante Dice Invierto 100 pesos Me dan una tasa Del 7% Voy a tener 7 pesos Y si está tan despistada Como yo cuando inicie Pensará que en un mes Si sabe que son tasas anualizadas Pensará que tendrá 7 pesos al final del año Cuando realmente no Tendrá Algo así como 5 pesos con 80 centavos Y ya basado en eso Pueden ser cálculos Más interesantes Si sabes que te van a dar 0.6 centavos Por cada sete que compres Dices ¿Cuánto quiero ganar Al mes? Por ejemplo Con estas tasas Y dices En setes Quiero ganar Tal vez 500 pesos Entonces podrás Dividir 500 pesos Entre lo que te da Cada sete Necesitarías esta cantidad De setes Y si cada uno Te va a costar 9 pesos Con 94 centavos Lo multiplicamos Y vemos Que necesitarías Arriba de 80 mil pesos Para estar ganando 500 al mes Te repito Sé que suena Muy muy poquito Pero son una alternativa Más de inversión No quiere decir Que todo tu dinero Va a estar aquí Pero tampoco quiere decir Que los vas a ignorar Por completo Porque imagina Que lo metes a la bolsa Y que tiene una mala racha Aquí en los setes Aunque sabes Que bajen las tasas Sabes que va a ser muy seguro Y que ya la vas a conocer Si te vas a bolsa No sabes cuánto Va a durar la mala racha Si es una crisis Y va a durar 3, 6, 8 meses Y vas a tener Tu dinero ahí congelado Y si lo sacas Va a ser con pérdida Por ende Necesitas un equilibrio Entre distintos tipos De inversión Este es uno muy básico Para que lo vayas conociendo En fin Espero ya con estos cálculos Puedas irte haciendo Una idea más clara De cuánto necesitas Qué cantidad Puedes invertir en setes Cuál sería tu ganancia Aproximada real Ya puedas irte Especializando En tu estrategia Y decir Para cuándo quiero mi dinero Cuánto voy a ganar Y que sea un paso adelante En convertirte Pues en un inversionista Más completo Muchas muchas gracias Por el apoyo Si tienes más dudas Sobre temas que Sean de setes Como abrir una cuenta O cualquier otro tema Por favor solicitalo En los comentarios O en nuestra página De Facebook Como mensaje privado Recuerda que a los que Más me soliciten Son a los que Les voy a dar prioridad Porque hay varios temas Que me plantean Y son muy interesantes Pero hay una lista Enorme de videos Que tengo pendiente Entonces intentaré Meter tanta velocidad Como sea posible Muchas muchas gracias Por todo Nos vemos Muy pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!